B-Blue B.S.N. ¡Vuela! Había una vez un barco chiquito, estaba muy feliz en el camión. Pues, escuchando música. Sentado, viajando, siendo apachurrado por la gente. Como sea, estaba ahí, ahí, contento, feliz, alegre, jovial, shalala, shalala. Según yo mi colonia era silenciosa y callada. ¡Cállense! ¡Ah, que la chingada! Ok, puedo continuar. Sí, estaba ahí en el camión. Y en eso, sonó mi celular. Y accedí a contestar, como casi siempre lo hago. Sí, casi siempre. Cuando está en silencio, no lo escucho. No lo escucho y no me doy cuenta que está sonando. Y ese es el punto, no lo escucho. ¿Por qué? Porque no tiene un sonido. Ese es el punto. No, no, no tiene sonido. No tiene sonido. Como habrá notado, tengo un tono bastante peculiar. ¿Qué se escucha? A la gente se me queda viendo algo rara. Un poco, un poco. Digo, digo, yo tengo delirio de persecución. Entonces, yo creo que toda la gente siempre se me queda viendo. Y no siempre es así. No es cierto, yo sé que sí. Yo sé que me están observando, putos. Yo sé que me están viendo y me cuidan, malditos. Platicando con una amiga acerca de un tema, en específico, me sorprendió que no lo conociera. Que desconociera ese tema. ¿De cuál tema mamá Chucky me habla? Obviamente, muchísima gente sabe de qué estoy hablando. No sabía y no tenía idea de lo que estaba hablando yo. Y fue cuando entré en conflicto. ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo es posible esto? No sabía de qué demonios estaba hablando. Digo, después de haber tenido tanta fama y... Es como Edgar Secai, wey, pero en tono de celular. Muchos podrán recordar. No todos. No todos. A muchas personas ya no les tocó esto. Ya no vivieron eso. Eso pasó aproximadamente hace cinco o seis años. Cuando existieron esos tonos de celular. Se pusieron de moda. Y ya no eran solamente polifónicos. Era una mamada así que nomás salía de... O sea, tu pinche tono estaba de la verga. Mejor que sonara... Había mucha... Había una gran variedad. Una gran, gran, gran variedad de esas cosas. Impresionantes. Había desde el clásico tonito de Alvin y las ardillas. De... Este teléfono ya no hace ring. Ya no hace ring. Ya no hace ring. O sea, no mamen. Hasta el de... No sé, uno de... Había hasta del tri. Había como 20 mil millones de versiones del tri. 20 mil millones de versiones de Alvin y las ardillas. Estaba este que acabo de mencionar de Mamá Chucky me habla. Había cantidades tontas. El de los tamales oaxaqueños. No mames, neta los ponían, neta. ¡Cállate! Pinches perros. En serio, yo creí que mi colonia era... Tranquila. Este... Bueno, sí. ¡Ah, no mames! ¡Cállate! ¿Lo notan? Me reta el puto. No, no puede ser. ¿Por qué? O sea, neta los usaban, neta. Neta ponían eso en su pinche celular. Es en serio, es en serio. Hay unos que realmente daban pena. O sea, como cotorreo estaba bien, pero había otros que... Imagínate su celular. Tú vas en un camión lleno de gente, muchas personas, demasiadas. Con demasiados pensamientos. Y en eso suena tu celular de... Contesta, contesta. Estoy aquí, soy tu celular. Contesta, contesta. Neta no mames, no mames. Gracias a Dios, gracias, gracias, gracias a ti. Sí, a ti te estoy agradeciendo en este mismo instante. Pero neta, gracias por haber quitado eso. Existían muchísimos. Unos eran ridículos, otros eran graciosos, otros daban pena. El de las nieves. Yo sé que... Yo sé que lo recuerdan, lo recuerdan. Los han de recordar, sí, sí. Y neta, neta, gracias. Gracias que los quitaron. Gracias a todas esas porquerías de avances. A mí la verdad me tocó esa etapa cuando estaba en la preparatoria. ¡Qué bonito es recordar, la verdad! ¡Qué bonito! He tenido una vida tan, tan llena de emoción, tan llena de diversión, aventura, drama, comedia, acción, terror, suspenso y tercera dimensión. ¿Qué? No sé. Dijera, quiero una pinche pelota en este mismo instante. Así. Así apareció. Saliendonos un poco del tema, algunas personas me han dicho... Algunas de mis... De las pocas personas que me ven, me han dicho... Güey, tu fondo está bien culero. No con esas palabras, ¿verdad? ¿Neta está culero? ¿Qué, qué tiene de malo? Bueno, recibí eso, entonces me he visto obligado para hacer algo a favor de todo esto. Algo para corregirlo, algo para enmendar mi error. Haré algo con esa pared. Lo haré ahora mismo. Ahora, aquí y ahora. ¡Listo! Ahí está. Ahora tiene un papelito decorativo. Bueno, mis queridísimos freaks... Esto es todo por ahí. Esta vez no me voy sin antes decirles que... Si les gustó esta madre, suscríbanse allá arriba. ¿Por qué la hago con las dos? Porque no voy a ponerme a pensar de la lógica. Si la cámara está aquí, yo estoy acá. Y al momento de editarlo, entonces el botón de suscribirse está arriba. Está arriba. Dice suscribirse. Si quieren suscribirse, suscríbanse. La neta, chido. Si quieren decir algo, déjenlo en la parte de abajo. Siempre quise hacer eso, güey. Déjalo en la parte de abajo. Deja tu comentario. Deja tu propuesta. Deja tu mentada de madre. Deja tu... Deja tu número de teléfono. Aplica restricciones. Y pues, rólalo, dale... Pásalo, regálalo, envuélvelo. Empácalo, ensúcialo, úsalo, armalo, escógelo, regalo, simplificalo, armalo, construyelo. Examínalo. Perdón, perdón, me dejé llevar. Ya saben, sigo diciéndoles que sigan adoptando perritos. Adóptenlos, neta, adóptenlos. No compren una mamada de 15 mil pesos. Mamen, 15 mil baros. ¿Neta? Por si alguien tiene un shih tzu que me quiera regalar. Digo, yo apoyo a esas personas que los regalan y que los adoptan, ¿no? Digo, estaría haciendo mal si yo les diera mis 15 mil pesos para comprar un shih tzu. Adóten perritos. Y, en fin, debo la esa madre de mis pinches pedas intensas hardcords. Pronto, pronto. Aún tengo que pensarla. Eso es todo. Suscríbete. Me gusta. No me gusta. Y... Chido, nos vemos. Adiós. Quicken. ¡Másitos! 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 ¡Másitos!